Pues ya dime lo pronto, o sea, o me lo dices ahora o no me lo digas ya, ni pronto ni nada, es que nos vamos. Buenas noches. Hola. Hola, me tienes nerviosa, eh, nerviosa, esperando a que alguien me dijera ya el país este. ¿Cómo te llamas? Juan Fernando. Juan Fernando, ¿de dónde me llamas? Valencia. Valencia, a ver, ¿cuál es este país? Tierra, Rusia. Claro que sí, Bielorrusia, ya tienes el premio asegurado, así que vamos a acceder al bote de esos 18.000 euros, a ver si se van para Valencia. Venga, rápidamente, un número del 1 al 20. El 12. El 12. Muy bien, venga, otro más, otro número. El 16. ¿El? El 16. El 16. Ah, Polines, mira qué cerca. En el 6. Estaba también en el 9. Y en el 20. Pero bueno, te llevas tu premio asegurado. Y mañana estaremos aquí repartiendo mucho más dinero, con muchos más juegos. Así que os espero hasta mañana. Muy buenas noches. ¡Qué nevera! ¡Qué nevera! ¡Qué nevera! ¡Qué nevera! ¡ rhinos! El verano en Intereconomía La tienda en casa Oh oh, cansado de pasarte otro fin de semana entero pintando ¿El rodillo no cubre toda la superficie de manera uniforme?